Miren ustedes, Sánchez es el culpable y el PSOE es el responsable. Sánchez se niega ahora a declarar el estado de alarma en un Consejo de Ministros ordinario que va a tener lugar hoy. Los 217 muertos oficiales, todos sabemos que son muchos más, un número indeterminado de desaparecidos, se hablaba en los 1900, no dan cifras, nos ocultan la realidad, deben ser pocos para Sánchez. No debe merecer la pena que una comunidad arrasada por un fenómeno climatológico, acentuado por políticas ecologéticas, formuladas por criminales y que la chaqueta y la corbata las han aceptado como propias para hacer negocio, debe ser poco, debe ser poco a tener a las miles y miles y miles de personas que lo han perdido todo. Pero les comentaba que Sánchez se niega a declarar el estado de alarma. La izquierda sigue mintiendo, dice que se están movilizando recursos como nunca antes. La inútil de Yolanda Díaz, de verdad, hay que escucharla, yo voy a ver si luego les consigo ese corte, hablando de que en tiempos de pandemia no es que no saben ni dónde vive. Claro, tanto viaje a la luna, tanto cohete de ida y vuelta, le hace perder la noción de la realidad. Y se refería a la gota fría como la pandemia. Insisto que en manos de quienes estamos. Yolanda amenaza con inspecciones de trabajo masivas a empresas que lo han perdido todo, a empresas que ya no existen. Entendemos ya que ellos o nosotros lo entendemos ya, lo tenemos claro. Y les voy a ser muy sincero. Yo empiezo a pensar que con la negativa de declarar el estado de alarma, Sánchez paga favores al separatismo catalán. Sí, acuérdense la cantidad de empresas que abandonaron Cataluña para repugiarse en Valencia. El separatismo catalán sería los grandes beneficiados del hundimiento de la economía valenciana. Y miren, con el PSOE todo es posible. Con una organización delictiva y criminal al frente del cual está un cobarde y un miserable, todo, todo es posible. Por cierto, no fue la extrema derecha la que intentó hincharte, bueno, hincharte tirándote un poquito de barro. No, fue el pueblo. El pueblo que está harto de tu cobaldía y de lo miserable que es. Espero que los valencianos sepan, elijan a la hora de votar. Y también sepan discernir entre los colaboradores necesarios, que es el comportamiento del Partido Popular, tendiendo la mano una y otra vez a un partido criminal y corrupto como es el PSOE. Me da la sensación que el Partido Popular sigue sin entender de qué va esto, o lo que sería peor. A lo mejor lo entiende demasiado bien. Y no se trata de salvar el bipartidismo. Para lo único que tiene que haber servido esta realidad es para que se lleve a todos estos miserables por delante. Me temo que no va a ser fácil. Bueno, de esto le vamos a seguir hablando de los miles y miles y miles de damnificadores. Pero ayer pasaba esto en televisión. Gracias.